y no me digas que no he activado vale vale te quedaste en transmitir, transmitir, transmitir dicen por ahí por internet vale ahora si, compartiendo pantalla lo dicho cancelar la grabación antigua vale, lo dicho hemos hablado de transmitir, transmitir, transmitir y como cualquiera como cualquier los elementos de la comunicación ya lo sabían ustedes cual es que es emisor, receptor, el código y el canal vale entre otros pues el emisor va a ser ustedes el receptor va a ser tribunal que depende de la calidad que tenga el canal normalmente es escrito aunque algunas veces hay que exponerlo ese es el canal vale y muy importante el código el código tenemos que cogerse altura escribiendo sobre todo con los conectores en la frase ustedes ya que os comento una compañera que muestra que ya es policía ya es compañera mía aprobó en en un pueblo de Jaén y uno del tribunal me dijo porque está aquí es alumno VIP yo tengo gente de mi promoción y gente antigua gente que he ido conociendo que los tengo ahí en la plataforma VIP porque bueno ahí están eso no me pide de comer y están ahí en la plataforma y me dijo hacía tiempo que no hablaba conmigo y me dijo fulanito de tal o fulanita de tal está contigo y dice pues la forma de redactar sabía que era sabía que era tuyo era por eso por los conectores vale cabe destacar en este sentido cabe destacar en este sentido los agentes tal 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 además tal 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 dicho esto son conectores que siempre nos van a ayudar a las frases cabe destacar dicho esto en este sentido en la misma línea en la misma línea vale entonces tenemos que intentar utilizar esos conectores importante el código no es lo mismo decir yo voy que los agentes se trasladan no es lo mismo decir le pido los papeles que los agentes solicitan la documentación pertinente vale o sea el que ya lleva tiempo en esto ya se está empapando de esto y ya sabe más o menos el argot que se dice el argot pero al final es el código vale es el código no podemos fallar en el código si a mi me viene un tío hablando en alemán me falla el código yo no soy alemán me falla el código entonces el código tiene que ser y eso se coge en la redacción leyendo muchos supuestos y sobre todo escribiendo muchos supuestos vale transmitir hemos dicho transmitir parte emisora parte receptora receptores directos es indirecto bueno importante cuando vayamos a un tribunal importante cuando vayamos a un tribunal uno o dos van a llevar la voz cantante si encima uno es contratado de fuera es el que lleva la voz cantante porque yo no me viene a estar dinero en que venga un subinspector del pueblo de al lado para que no pinte nada con lo cual vamos a indagar vamos a poner comillas Pepito Pérez comillas para que haga la búsqueda al google a ver donde ha salido este tío esto es muy fácil ¿vale? comillas Pepito Pérez o el nombre completo del tío del tribunal comillas y te sale información de ese tío además Sevilla coño es que el tribunal de Coria era el de Sevilla casi pues para Sevilla tres días antes estuvimos viendo aquí cosas de Coria el VMP que estaba cayendo mucho en fin hay que estudiar un poco el caso ¿vale? sobre todo otra cosa que es muy importante estos son consejos básicos antes de empezar con normativas otra cosa que es muy importante es estudiar primero el pueblo eso me vale para P el pueblo es decir estudiar pueblo quiero decir habitantes del pueblo que se dedique al pueblo el partido que está gobernando pero además las ordenanzas municipales no estudiarlas sino el enunciarlas porque nosotros en supuesto práctico no nos van a pedir ordenanzas municipales no nos van a pedir pero si nos van a pedir una cosa o sea no nos van a pedir ordenanzas municipales pero si yo sé que para aplicar la ley 7 7 barra 06 que es la ley del botellón que ya veremos lo vamos a ver en 5 minutos esa ley y si le voy a meter una infracción grave que era 6 7 8 7 8 9 6 7 8 7 8 9 me confundo con venta ambulante 6 7 8 creo que era ¿vale? grave 7 creo que era ¿vale? que es el sujeto pasivo el que vende el que no es el que fuera ahora para aplicar eso tengo que tener aprobada una ordenanza de botellón para aplicar venta ambulante el artículo 8 del decreto legislativo 2 2012 estamos hablando ahora mismo de Andalucía 2 2012 te dice que el artículo 8 para aplicar ordenanza municipal o sea para aplicar la venta ambulante tiene que haber ordenanza municipal vale no quedaros en el texto de infracción se le pide la placa identificativa se le pide tal se le pide la factura se le pide vale no quedaros ahí quedaron también todo ello regulado coletillo al final en la ordenanza municipal de venta ambulante aprobado en sesión plenaria el 28 de noviembre de 2010 o de 2016 ya está no hace falta que te estudie los artículos pero siempre hay uno más esto es como todo pensar siempre que el que está a tu lado el que está a tu lado va a ir full aquí y no subestimar nunca hay un dicho que no subestima a la serpiente por no tener ala a ver por lo mismo no subestimar nunca al que esté al lado tú vas viendo a la gente que dice mira este chaman empezó a nuevo incluso se lo presenta a tu yo pero un chaman nuevo amigo mío que va a empezar de cero como te estanca un poquito te das cuenta que el chaman yo que el chaman está pisando que se las pelas yo que el chaman saca más nota que yo en dos hermanas o sea no subestima nunca porque ese hay gente que pisa fuerte y gente que no por tiempo con lo que sea yo siempre digo que en la misma línea en la misma línea todo el mundo full aquí yo pienso que el que me hace sombra para coger cinco plazas el que me hace sombra verdaderamente está igual de puesto que yo o más a mí me digo cuando dice la gente es que se han presentado mil quinientos para cinco plazas y de mil quinientos quinientos la han echado por echado de esos mil y ya no voy a decir ninguna burra porque el otro día me banearon del youtube y del facebook porque dije buenos días cargos carma no sé cuánto no sé qué naripones plan que ha hecho el dedo y me banearon me he quitado porque estaba utilizando de estos lesivos para las personas carlos muertes yo no soy chato si a youtube cojones yo no soy chato carlos puta madre pues nada pues tuve que filtrar un poquito ahí no voy a decir nada pero es que yo entiendo o sea los que están ahí a mí me da igual de esos quinientos no se va a presentar y habrá gente que estén como unos chocos que no pasan en el físico y de esos chocos habrá gente que no pasa no sé cuánto y cuando te da cuenta dices tú es que verdaderamente los que estamos arriba son los veintitantos y los treinta de siempre que muchas veces ve el nombre y te da hasta coraje y dices tú y yo a ver si a prueba ya el capullo este a ver si a prueba ya cuántas veces he visto ese y yo a ver si a prueba ya en Sevilla o donde sea y me lo quito ya del medio que siempre está por delante he quedado el cuarto de tres he quedado el segundo de una plaza bueno pues esto no lo quitamos del medio ya vale lo vamos a ver desde un punto de vista para poder transmitir si no comprendemos eso y eso me doy cuenta por las típicas palabras que soléis decir que me decís esto hay que ponerlo que esas preguntas no te las puedo contestar yo y esto hay que ponerlo los artículos y las fechas ¿lo saben? no, entonces no lo pongáis ¿lo sabe? sí ¿tiene tiempo? sí porque no lo va a poner si me quiere si quiero que me transmita salvo que el tribunal te diga no voy a corregir nada que no lo encuentro no enrollarlo y ya le grano pues entonces ese tribunal no tiene ganas de corregir ese tribunal no calentarle mucho la cabeza porque te va a puntuar malamente pero si puede y lo puedes encuadrar y tienes tiempo ponlo otra cosa que no lo sepa bueno, pues si no lo sepa pues ya está pues no lo sabe no lo sabe ¿qué va a hacer? no puede hacer otra cosa eso por un lado ahora nos vamos a la parte también muy básica muy básica de los supuestos prácticos ¿vale? que esto también es de perogruyo antes de empezar con normativa y esto sí que es verdad que no lo podemos dar aquí hoy porque cuestión de tiempo no lo podemos dar pero sí quiero que lo veáis en la plataforma después vamos iniciación redacción ¿vale? redacción de supuestos prácticos vamos a ver lo primero que tenemos que saber que para redactar ya te digo voy a decir cuatro cositas pero para que después veáis el vídeo en el manual 1 que yo he puesto en los grupos en el grupo no en los grupos que es la costumbre decir los grupos he puesto en el grupo señores muy importante ver el vídeo 1 y 2 intentad verlo el que no esté en la academia conmigo desde el inicio intentad verlo porque vais a comprender esto el que no lo haya visto que eso es fundamental que lo veáis pero por lo menos decir las nociones básicas el esquema básico señores un supuesto práctico una historia una historia pero de esa historia de ese cuento lo importante es que me transmite porque si no me transmite historia en un capítulo de Netflix ¿cuántas veces me he puesto de Netflix y yo las fotos te las muevo y yo te aplico y te está guapa y cuando lleva 5 minutos hostia se lo me lo pongo yo y pues ya se tiene que animar mucho fuera igual tiene que transmitirle desde el minuto 1 entonces esa historia tiene que ser en tercera persona y pongo siempre el mismo ejemplo existen narradores dentro de la escena narradores fuera de la escena que es un narrador dentro de la escena un narrador dentro de la escena es ese yo yo a ver como le diría yo a ver ¿quién sería? una película una película en la que el narrador sea el protagonista mejor imposible no esa no era no bueno el narrador dentro de la escena es aquel día yo fui y se ve el protagonista yendo ahí el tío dentro de la escena fuera de la escena le pongo siempre el ejemplo yo cuando empecé con los impuestos prácticos mi niña era muy chiquitita ahora tiene 18 pero mi niña era muy chiquitita y me tenía de Winnie the Pooh hasta aquí y Winnie the Pooh era el ejemplo perfecto para esto Winnie the Pooh se fue al de hecho ya no era sustitulada descargada de Lemus Winnie the Pooh se fue al barco al armo de la miel y allí cogió tercera persona ¿por qué tercera persona? la gente dice no hombre es que tercera persona tercera persona es por una sencilla razón porque es más fácil redactar sin meterte en el papel de ninguno de los actuantes los agentes de policía local estuando llegando al lugar comprobando la veracidad de los hechos solicitan apoyo a base para que se dirijan hacia el lugar a otros indicativos los indicativos XXX habilitará un tráfico rodado alternativo por el cual la protección la autoprotección protección de terceras personas y de en aguanto se encontraría realizada los agentes actuantes procederán a tal tal dicho esto solicitarán solicitarán la presencia de los servicios sanitarios que una vez en el lugar harán lo una vez en el lugar procederán a atender a la víctima del accidente anotando la hora de llegada el indicativo de la ambulancia y la hora de salida y anotando el lugar donde va a ser trasladado para anotar lo que correspondiente atestado policial si os dais cuenta estoy metiendo agentes pero en tercera persona los actuantes solicitarán una vez en el lugar llegará en tráfico rodado alternativo la ambulancia llegará en base al real decreto 1378 barra 85 del 1 de agosto dice el artículo 7 que las unidades operativas tendrán encomendadas ¿os acordáis de eso? real decreto 1378 no barra 85 pero vamos a ver ese es un real decreto donde se habla del mando único que eres tú ahora mismo y el artículo 7 se habla de las unidades operativas lo que hace cada cosa salvamento no sé cuánto tal los servicios sanitarios esto la fuerza por responsabilidad esto fin al final si te das cuenta mete un poco de relación cuente un poco la historia de intercalar un poco el real decreto con el artículo 7 de las unidades operativas que a lo mejor el tribunal le suena esto no lo he visto yo esto lo vi yo hace tiempo pero el chaval ha puesto perdonad que diga chaval o chavales pero es que yo no soy mucho de la lengua la inclusión lingüística yo soy de los que digo llámame tía llámame pedra si quiere pero no me haga la vida imposible que yo me dedico a los supuestos prácticos y esto es los chavales chavales los policías las policías los policías esto es da igual en feminismo todo a mí me da igual yo no me voy a mosquear porque me digan que ya que pasa voy para allá bueno por ahí no tampoco lo del acento ¿vale? que hay por ahí mucho de Valladolid de Cataluña de por ahí que dirán yo hablo muy ligero ¿vale? te digo por el tema que voy a decir como Manu Sánchez que decía Manu no habla no hable tan ligero y dice coño escucha tú más despacio que yo soy de hablar muy ligero vais bien por ahí ¿no? los de internet ¿no? estoy hablando los de Youtube y por aquí vais bien también los compañeros de aquí de la plataforma ¿cómo vais? tenéis que desactivar el micro que algún número lo estoy viendo voy bien Pedro voy bien Pedro voy bien ¿vale? tenéis que desactivar el micro y lo activáis otra vez ¿vale? para cuando o sea activáis el micro y desactiváis cada vez que queráis hablar ¿vale? sí Fátima de Murcia bien Fátima de Murcia bien por ahí bien Cristian bien vale venga gracias a todo el mundo por ahí venga pues nada supuestos prácticos ustedes ya digo que vais a ver un poquito lorroso lo de internet ¿vale? introducción una simple y una extensa no me enrollo una simple los agentes policiales que actuarán en todo momento basando basándose en los principios constitucionales y en el resto del ordenamiento jurídico si queréis poner en base al artículo 5 de la ley orgánica de 86 adecuación al ordenamiento jurídico ¿sabes? ¿vale? ¿por qué? porque no me puedo ¿cuándo se pone esto? la simple se pone cuando hay una pregunta ya en las preguntas del supuesto hay una pregunta que te dice legislación básica o sea si te están preguntando legislación básica o legislación ahí es cuando tú le pones todo el 148 de la constitución el 104 de la constitución 65.3 del estatuto de autonomía en Andalucía la ley de coordinación de policía local de Andalucía la 13-2001 artículo 53 era 51-53 la 286 perdón el título 5 artículo 53 no artículo 53 artículo 5 artículo 5 artículo 5 ah bueno vale también es que también está en el título 5 vale vale artículo 5 vale principio básico no le digo las funciones artículo 53 vale vale es decir ahí me pones todas esas yo hago tres bloques legislación básica de la legislación básica que son constitución y estatuto de autonomía y la ley de coordinación de cada comunidad autónoma por un lado por otro lado yo hago leyes de la fuerza y cuerpos de seguridad vale la ley de coordinación iría ahí con la ley de fuerza y cuerpos de seguridad etcétera y la tercera sería leyes del supuesto que como a lo mejor tenéis 4 o 5 supuestos pues legislación del supuesto uno tal 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 legislación del supuesto dos tal 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 muy importante para mí voy a decir lo mismo tenemos que tener un puntito más que el que está al lado con lo cual yo instrucciones hay un trillón en el mercado no me la voy a saber todas pero de las que más cae así y la pongo y después hay otras que son comodines pero bueno la circular 10-2011 de fiscalía de tráfico esa te habla de todos los delitos contra la seguridad vial con lo cual eso es un comodín lo pone del tirón es que no sabe ni idea de lo que está hablando pero tú lo pones porque sabe que da igual cualquier delito 384-379.1-379.2 tú lo pones ¿vale? entonces legislación ¿vale? legislación ¿qué es lo que pasa? que muchas veces no te preguntan la legislación aplicable no te la preguntan entonces el tribunal como que no te da opción a tu venderle ¿vale? a tu venderle ¿el buen vendedor cuál es? el buen vendedor es el que va al tío ¿vale? a darse una vuelta por el corte inglés está viendo ahí una caña de pesca el tío y cuando o sea está viendo esto es como el de chiste está el tío en la sesión de perfumería y de parafarmacia ¿vale? y dice ¿qué es lo que está mirando por aquí? y dice el tío no, estoy mirando que mi mujer se ha puesto mala y dice pues mira si te vas a llevar cinco días sin hacer nada ¿por qué no te pegas unas capaditas que tenemos una oferta de un no sé cuánto de una tienda campaña coño pues vente para la tienda campaña ¿y por qué no te coges una oferta y las cañas de pesca que tenemos porque ahora te llevas tres por una coño pues al ver el tío no tiene diputado de pesca pues me habían hablado tres cañas coño siempre he querido yo una de calle y porque ahí no te y cuando te da cuenta el tío la ha vendido de todo y va el tío por una compresa o sea al final es lo mismo aunque no te lo pida vamos a ver que una de las cosas que tenemos en los supuestos prácticos nuestros es el como lo digo yo el actor el actor latente el que no está yo voy a poner un ejemplo un menor fumándose un porro todo el mundo menor fumándose un porro le aplicamos la instrucción la 1-2017 la 1-2017 perdón estoy ahora mismo la 1-2017 del 24 de abril protocolo de menores llamamos a los padres tal la hora que he hecho el servicio sanitario por si el chaval está fumado además la infracción que comete es esta esta vale muy bien ahí va a llegar todo el mundo o sea todo el mundo que te esté haciendo sombra todo el mundo que juegue en Champions como tú pero nadie se acuerda de ese que está ahí latente ¿vale? los agentes harán las gestiones encaminadas para averiguar dónde ha conseguido dicha sustancia si el resultado es positivo se estaría cometiendo un supuesto delito del 369 del 368 369 ¿vale? el agravado pasivo con el menor de 369 con penas de tal 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 pero esos dos renglones no me tienes que hacer media redacción porque dices tú que yo es que esto no te lo he pedido pero se lo ha dejado ahí en un botellón ¿vale? que el chaval no sabe destilar y o se va ahí con el menor que es verdad que hay que bum 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 se actúa con el menor pero hay un latente alguien le ha vendido eso ¿vale? entonces ese latente nunca se puede olvidar ustedes porque ese es el pase de oro ese es como la pantoja cuando ya va el botón y verte y yo pase de oro y pum y le pega ahí la pantoja que no me la toque ahí nadie la pantoja todos ahí vamos a llevarnos bien que a la hostia lo que le está haciendo el paquerín con la víbora de la mujer eso no tiene eso no tiene desperdicio mentira yo no veo nada ese por favor ese no es madre mía la pantoja y el pantón venga ahí lo tenemos bueno vamos bien por ahí por internet todo el mundo venga vámonos para adelante lo dicho introducción larga o corta la introducción larga ya la sabemos la introducción larga es tenéis que ponerme la introducción toda la normativa pero venderle la normativa sin que se dé cuenta que le estás vendiendo que es el mejor vendedor es que yo te digo tío que va por las compresas y se lleva a una tienda a campaña a la tienda pesca y le vende el tío de todo hasta un viaje cinco días y dice yo no vas a cenar con tu mujer cinco días por ahí a tutti play o sea ese es el buen vendedor sin que me lo pida se lo he colado y eso y que no sepa que se lo estás vendiendo los agentes en todo momento se ajustarán los principios constitucionales regulados en el 148 dentro de las competencias establecidas y en el marco establecido a las fuerzas cuerpos de seguridad en el 104 de la constitución en esta línea conectores en esta línea el estatuto de autonomía de andalucía ley orgánica 2 2007 también regulan al artículo 65.3 dichas competencias ya dentro de la autonomía local establece la ley de base de régimen local en el artículo 25 y concretamente en el artículo 26 las competencias municipales si queremos todavía adentrar un poquito más dentro de la disposición adicional segunda del real decreto legislativo 7 7 8 6 7 8 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 9 9 9 8 10 11 10 locales 56 56 3 de la ley de coordinación de policías locales también se ha hecho en Andalucía, la ley de coordinación de policías locales de Andalucía. Dicho esto, sin darte cuenta, le has hecho medio folio de toda la normativa dentro de una introducción. Se lo has transmitido. Traslado, señores, datos. Esto lo tenéis que ver. Datos. Puede entrar de tres sitios distintos. Datos entrantes, siempre el mismo bloque. Datos entrantes y datos salientes. Hay un tratamiento de datos. Datos entrantes, lo normal que es en un supuesto práctico, que te llamen del 112 o que te llamen desde base. Usted requerido por base para que se vaya a la calle y tal, pues al parecer un... Empieza la texto, ¿no? Aparece un... Muy bien. De lujo. Pero eso no me vale. No vale. Eso lo tengo que desgranar desde el inicio, que no lo hemos dicho. El supuesto es desde el inicio. Aunque tú ya esté metido en el supuesto y cronológicamente el supuesto práctico esté en el inicio, o sea, esté en el inicio, esté empezado, usted le ha requerido por base para que... Y al llegar allí se encuentra que hay un accidente de circulación, un mercancías peligrosa, un... Una persona ebria o una persona que ha agredido a su mujer en presencia de menores en la vía pública. ¿Vale? Es el supuesto. Nosotros empezamos desde el principio. Los agentes encargados de recepcionar la llamada solicitarán al requerente de servicio, todos los datos, lugares exactos, tatatatatata... Todos los datos. Esto no lo podemos ver aquí, pues entonces nos comemos media clase. Entonces, esto hay que verlo en esa parte, aquí. Si os vais a la página principal y os vais a... Supuesto base. Y os vais al manual 1, Los dos primeros vídeos Iniciación a los impuestos Iniciación a los impuestos Los dos primeros vídeos Eso lo tenéis que ver ahí Sigo Hemos dicho que hay varios datos Esa es una actuación La otra actuación es que tú lo ves en la calle Los agentes observan Pero claro, es que la gente se queda ahí ¿Qué es lo que me hace todo el mundo Cuando resuelvo un supuesto práctico en la calle? Los agentes observan En un accidente de circulación O una agresión Los intervinientes procederán a actuar De forma Separada con cada uno de ellos Se le incurrirá en un supuesto delito A la víctima se le tratará ¿Quién sabe eso? Tú da mano Lo has empezado malamente Vamos a empezarlo desde el principio Los agentes de policía local Actuarán en todo momento sujetos Que según supuesto Ya le he puesto todo el bloque de datos De iniciación Que según supuesto Somos testigos O son testigos presenciales De tal, 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 tal De una agresión De una pareja Tal, 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 tal Los estudiantes Comunicarán a base Los datos Tienen que salir Desde tu patrullero A base Base tiene que saber Dónde estás tú Y si hace falta refuerzo Y si algunos Coches Como nos pasa a nosotros Yankee 48 Se va dirigiendo al lugar Nos quedamos por la zona ¿Por qué? Porque sabemos la zona Dónde está trabajando Están meñacas Están La zona chuca de dos hermanas Están meñacas Están los potros Están Venga pues Nos quedamos nosotros también Por aquí por el lugar El QTH nuestro Va a ser aquí Que no pasa nada Nos vamos a ocho coches Pero estamos por ahí Y yo veníse para acá Bum, bum En dos minutos Están los coches ahí ¿Vale? Entonces Eso Los actuantes Informarán a base Informarán a base De que Van a proceder A actuar Sobre una supuesta Violencia de género Con el fin De que reestructure La disponibilidad Siempre La disponibilidad Del servicio Y proceda A A ver Disponibilidad Del servicio Y solicite el apoyo Correspondiente Si los medios Esta frase es típica Si los medios técnicos Y humanos lo permiten Esa frase es muy buena ¿Por qué? Porque medios técnicos Y humanos lo permiten Ya me da Presentarme a Guadalcanal A Lanís O yo que sé A Orinalera del Pedal Es decir Pueblo de 500 habitantes A mí me da igual Con eso ya es como Si tuviera helicópteros Allí Yo hago una dotación De helicópteros Que se va a pagar De igual Si los medios técnicos Y humanos lo permiten Una dotación policial ¿Vale? Ya eso me quita a mí Fijaros que Para redactar Un escollo Muchas veces Sabiendo que vamos A un pueblo chico Aquí un pueblo Ya digo He dicho Guadalcanal Porque es un pueblo chiquito ¿Vale? El último pueblo De la provincia de Sevilla Tirando ya para Extremadura ¿Vale? En la Sierra Norte Vamos a ver Si tú conoces el pueblo A lo mejor trabajan uno o dos Si tú no conoces el pueblo Pero son los que están trabajando Tú ya sabes Que no vas a pedir apoyo policial ¿Qué es lo que hacen? Puedes poner el deber de colaboración Llama a Fuerza y Cuerpo de Seguridad A la Guardia Civil Pero todo lo que sea Me dé otro cuerpo Y eso Al tribunal no le hace mucha gracia Entonces tú tienes que decir Los agentes Si los medios técnicos humanos Lo permiten Solicitarán apoyo Y ya está Y ya con eso te quedas salvado ¿Vale? Te presente donde te presente Venga El otro caso De los datos Es que Alguien en la calle Te diga Oye que en la calle tal Hay una pelea Que en la calle tal Hay una persona Que está agrediendo a su mujer Es lo mismo Es lo mismo Solicito a base Oye mira Que voy a tal sitio Que me han dicho tal 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 Con el fin de reestructurar La disponibilidad Etcétera Etcétera ¿Vale? Es el sistema Bloque de datos Ya te digo No he dicho ni la mitad Del bloque de datos Esto del bloque de datos Hay que cogerlo con pinzas Y nos llevamos casi una clase Hablando del bloque de datos Ahí lo tenéis en el sistema ¿Vale? Desplazamiento Salvo La veracidad Salvo El que lo ve con sus propios ojos Que no tiene desplazamiento Ese Lo está viendo Y me voy Que no, yo Si tú estás ahí en la pelea ¿Cómo te vas a desplazar? Eso por un lado Pero El que solicitan desde base Se tiene que desplazar Y el que Solicitan Desde un lugar Allí se está produciendo Una pelea Te tienes que desplazar Pues Los agentes siempre Sin demora alguna Sin dilación alguna Procederán a trasladarse Ya está Eso es Si no hay urgencia Si hay urgencia Bueno Procederán a trasladarse Por el itinerario Más rápido Y seguro Rápido No es corto Rápido Y seguro Corto no Más corto muchas veces Es más peligroso Es menos seguro Más rápido Y seguro ¿Vale? Ahora Que es una urgencia De verdad Para un vado No voy a poner Las luces Que Hay que poner Las luces Pues ya está Los actuantes Vamos a la violencia De género Los actuantes Procederán a traslados Sin demora alguna Por el itinerario Más rápido Y seguro Haciendo uso De los distintivos V1 Del anexo Número 11 Del real decreto 2822 Barra no 28 Reglamento de vehículo ¿Para qué? ¿Para qué? Alentar a usuarios Para alentar A los demás Un subario De la vía De nuestra situación De urgencia Repito Rápido el seguro Normativa Señales V1 Del real decreto Total Para alertar A los demás usuarios De la vía De nuestra situación De urgencia Ya le estamos transmitiendo Ya estamos aprovechando Cualquier coletilla Para transmitir Y me traslado Le transmito Que Dios sé Los artículos Sé cuál es la V1 Sé cuál es la V2 Que es la naranja La AMBA Y sé cuál es la V3 Que son las pegatinas Del coche policial ¿Vale? Pero vamos En este caso La V1 La que enciende ¿Vale? Llegamos al lugar Comprobamos veracidad ¿Claro? O no O No se comproba veracidad Pero observamos Que se ha ido a tal sitio Ya está Seguimos con el supuesto práctico Que tras aplicar Las medidas de seguridad Importante El siguiente paso Medidas de seguridad La medida de seguridad Tiene tres Te vas a quedar dormida Me voy a poner de pie Me cago el dolor Me voy a poner de pie La hagamos mal La pastalla sentada Medidas de seguridad No Que he dicho yo Medidas de seguridad Si La medida de seguridad Son tres Autoprotección Protección de terceras personas Y protección de la escena Estamos en un asesinato múltiple Pues nadie entra allí Protección de la escena Si estamos en un accidente de tráfico Nadie mueve un coche Hasta que hagamos la foto Que veamos no sé cuánto Que veamos no sé qué Estamos en un Eso es Protección de la escena Protección de tercera persona Evidentemente Que haya que protegerla Y autoprotección Sobre todo Que nadie Con un supuesto que cayó No puedo poner ahora mismo Cuál era Si alguno tiene memoria De los que están aquí De los antiguos Me lo puede decir Los tribunales Ellos Ya no se paran A leer Que quieren que vaya al grano Así es Así es Algunos Algunos Otros no ¿Vale? Iba decir algo Iba decir algo Un supuesto práctico En el que Una biogen ¿Vale? Una biogen Hombre pega a la mujer Llaman a los vecinos Porque una discusión familiar En la que el hombre Ha pegado a la mujer Al llegar al lugar Resulta que El hombre Se ha encerrado En un edificio ¿Vale? La mujer ya está A la ambulancia Cosa que no sé Lo que tardó la policía Para que la mujer Ya estuviera en la ambulancia Pero bueno La mujer estaba en la ambulancia El hombre estaba encerrado En su vivienda Diciendo que iba a explotar Iba a hacer explotar La 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 vivienda Con un escape de gas Se iba a suicidar Iba a explotar Iban a morir Todos Decía Y El 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 hijo Menor de edad Con 17 años En esa discusión Que tuvieron Le pega un puñetazo Al padre Que le parte la nariz ¿Vale? Y Huye en el coche Por miedo Huye en el padre Del coche En el coche del padre Mejor dicho El padre del coche Es muy complicado Pero el idiota lo hizo En el coche del padre ¿Vale? Y se fue ¿Vale? Y ahora le pone Lo de Y se marchó El típico de los Vasas Bueno Ese era el supuesto práctico La gente Se agarró Todo el mundo A La biogen ¿Cuánto? Porque todo el mundo Biogen 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 Vamos por partes El menor Ya se cogerá Era un delito El menor era un delito Porque bueno Era un delito No estaba abierto Si no tenía permiso Era un delito ¿Vale? El texto de los 8.4 también Aparte del artículo 1 Pero lo dejamos ahí Eso por un lado Por otro lado Señores Es que va a estallar Una bombona de mutano Y Nosotros no podemos Estar ahora mismo Con la biogen ¿Vale? No podemos estar Con la biogen Pues Los actuantes Acordonarán La zona Sentido común Que esto es inventárselo Pedro ¿Tú has vivido Alguna vez en tu trabajo? No Pero me lo voy a inventar Acordonarán La zona Por si Las amenazas Se hacen realidad Y la deflagración Pueda Ta 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 Aplicará Por otras vías Intentarán El desalojo Del edificio Del inmueble En base al artículo 15 21 No me acuerdo 15 era el registro 21 el desalojo Puede ser La 2.86 ¿Vale? De la 2.86 No De la 4.2015 Intentarán el desalojo Con una coletilla siempre Valorando en todos los momentos La autoprotección Vamos a ver Valorando en todos los momentos La autoprotección Palabras ambiguas Siempre No me monté una película Porque Si esto me pasa a mí ¿Tú qué es lo que harías? Aparte de cagarme los pantalones Aparte de decir Hostia Un marrón ¿Tú qué lo harías? El que está claro Que el que entra A tocar los porterillos A decir Voy a desalojar Este está suspenso Porque no ha valorado La autoprotección Te han metido Con una amenaza De que va a volar por los aires Y es que si no Van a morir 80 Pero Puede morir 81 Con lo cual No te puede meter En vez de montarte una película De cómo lo hace Los agentes Valorarán en todo momento La autoprotección O sea El tribunal no te va a preguntar Y si te pregunta Pues ya En fin Con los cerros de Úbeda Bueno Con la autoprotección La verdad es que No sabría decir Porque yo no soy policía Pero bueno Sentido común Utilizaría el megáfono Utilizaría el megáfono La gente asomada Cuando haya Han visto las ambulancias Las luces Por asomar Pues le diría Que se bajen Que vayan desalojando Por seguridad ¿Vale? Desde una distancia Yo no sé Y después tendrá tiempo Para desplayarte Pero si no No te metas No te metas En la camisa En la semana ¿Vale? Seguimos Esa es la veracidad Hemos dicho Hemos dicho La protección La autoprotección Y ya viene El supuesto en sí Con lo cual Esta parte Ya nos la saltamos Y nos vamos ya A la más simple Que es la 4.2015 ¿Vale? Ustedes dicen No, niño La 4.2015 No Vamos a poner artículo De la 4.2015 32 personas conectadas Venga Estáis por ahí ¿No? Están por ahí Le brilla Le brilla El supuesto práctico Tipo Usted Están ahí hablando Le brilla En casa aparte En el supuesto práctico Siempre Ahora se está llevando Mucho Por aquí Por Andalucía Se está llevando Mucho Los 4 o 5 Supuestos Microsupuestos Tasados Y una pequeña redacción Y marcan unos ítems Se está llevando mucho Todavía no Hay algunos sitios En el que Te ponen un caso Y te ponen Actuación básica Seguir Y legislación aplicable Y hay sitios Como Sobre todo Por la parte De Cádiz Parte de San Fernando Chiclán Aquella parte De por ahí Que es casi tipo T También ¿Vale? Casi tipo T ¿Vale? Bueno Cerramos Y volvemos A abrir otra vez Y con esto Terminaríamos ahí Con los compañeros Con el corte De YouTube En este momentito Que vamos a ver Ley orgánica 4.2015 Aquí no me voy a enrollar Yo Explicando La ley orgánica 4.2015 Evidentemente Porque entonces No estamos haciendo nada ¿Vale? No estamos haciendo nada Ley orgánica 4.2015 Ta 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 Que quita De Deroga La antigua Ley orgánica 1.92 Es un compendio De leyes Al final Lo que se hizo Es reunir Muchas leyes Algunas que estuvieron Se declararon Inconstitucional En el 93 Como la patada En la puerta Que fue la ley corpuela Todo eso Ya lo viene actualizado Aquí En 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 la 4.2015 Y Incorpora Pues Otro Otro Instrumento Que hasta la actualidad Pues no venían regular Como pueden ser los drones Como pueden ser Los láser Los punteros láser Hace En el 92 No había punteros láser ¿Vale? Y drones Con el Firdoo Lo que habría Entonces Ya te digo Eh Nos vamos a ir A los artículos Lo que a mí me interesa ¿Vale? Nos vamos Importante para mí El 13 Me parece que estoy contando ahora El 13 Acreditación 13 ¿Vale? De los extranjeros En concordancia Ahora después lo vemos En concordancia Con el 4 y 5 De la ley 4.2000 Ley orgánica 4.2000 Ponerlo por ahí Ley orgánica 4.2000 Voy a poner Voy a poner La pizarra Y vean Un momentito Que se está activando La pizarra Vale Por aquí Voy a coger Rotulador Este Hemos dicho El artículo 13 Estamos ahora Con la ley Orgánica 4.15 ¿Vale? El artículo 13 Hemos dicho La identificación El deber de identificarse Nuestra género ¿Vale? Y en concordancia Con el artículo 4 Y 5 De la ley Orgánica 4.2000 Del 11 de jero Un día antes De la red menor La ley Orgánica 5.2000 Del 12 de jero ¿Vale? El artículo 16 Perdona El artículo 15 Importante Aquí Le podemos aplicar El registro Pero no el registro Del cacheo Sino La entrada Del registro En domicilio ¿Vale? Pues Cuando tengamos Que entrar ¿Vale? Vamos a poner Entrada en domicilio ¿Quién dice? La letra La tenéis que ir gastando ¿Eh? Un poquito a poco La vais a ir gastando ¿Quién? Hemos dicho Entrada en domicilio Y me dice Román Me dice Román Eso ¿Quién dice Que la actuación De los policías Que estuvieron La actuación De los policías Que estuvieron Fue correcta? La de los Los policías ¿Quién? ¿Quién piensa Que es correcta? Independientemente De lo que hayáis Escuchado o leído Por ahí Por internet Decirme Eso está muy completado Hay gente que dice Que sí Hay gente que no En el catedrático Yo he dicho Incluso dicen que sí Y hay otros que no Voy al grano Voy al grano ¿Vale? Yo de primera hora No lo he visto Tampoco soy catedrático ¿Eh? Con lo cual Seguramente el catedrático Tenga más información Que yo Pero aquí hay Una cosa Que es principio En derecho constitucional ¿Vale? Que para eso Está la constitución Es El bien Jurídico Protegido ¿Vale? El bien jurídico Protegido En la constitución Están ordenados Los primeros artículos Los derechos Y los deberes Fundamentales Están ordenados De menor a mayor Es decir El bien jurídico Protegido De menor a mayor El primero Que nos vamos a encontrar Es el derecho a la vida Ya está Pero después Tres o cuatro Más para adelante El 17 El 18 ¿Puede ser? El 17 ¿No? 17 La inviolabilidad Del domicilio No, la libertad 17 18 18 18 La inviolabilidad Del domicilio Señores Vamos a poner En un En una balanza ¿Vale? Vamos a poner En una balanza El peso de cada uno Vamos a poner En una balanza El peso de cada uno ¿Qué se está cometiendo ahí? ¿Se está matando a alguien? ¿La vida está en juego? ¿Qué es lo que se agarra A los catedráticos? Que bueno Que el tema de pandemia Es verdad Que la vida Subjetivamente Subjetivamente Entonces Pero no está claro No está claro ¿Por qué? Porque hay otras vías Para poder hacer esto Sí Hay otras vías Hay otras vías Pasa que cuestan más Bueno, cuestan más Hay que montar un apostadero Hay que montar un acto Hay que ver Que entra o que salen Un tío en la puerta Allí 24 horas Allí puesto Ya saldrá Por leche y por el pan Por algo Y conforme vayan saliendo Se le acabará Si son 80 ¿Cómo son? Esa gente no va a ver Ni como el gran hermano Ahí no hay para pescar Cangrejitos Ni cosas de esas Allí No sé cómo Uno a otro Uno saldrá El gordito Sale a por el bocadillo Fío No salga el gordito A ti te vengo ahí Hombre Primero porque Aunque salga corriendo Es el primero que pueden pillar Yo lo veo claro Yo cuando veo un gordito Con todo mi respeto A los que Ya me van a cerrar otra vez El yo o tú Pero yo cuando veo un gordito Y veo un tío atlético Y digo yo Para el gordito El tiron No lo voy a coger Y me va a fundir Caballo ganador Y ya está Caballo ganador Y yo digo Siempre me cogen a mí ¿Te gusta mucho la panceta? Eso es lo que hay Bueno Es el bien jurídico protegido ¿Vale? Eso tenemos un artículo En la Lecris En el que te dicen Los agentes Podrán Puede ser cuál El 500 553 554 La Lecris 550 Algo Un artículo La Lecris Que te dice Que los agentes Podrán ¿Cuál? Han dicho por aquí 553 553 Por ahí dice 553 578 545 Tiene su día Según la gente de internet Tiene su día por ahí Creo que era el 553 Pero no importa Da igual Que te dice Que los agentes Podrán actuar O sea Podrán Cuando Vean que En un delito flagrante Cuando se esconda En una vivienda ¿Vale? Y pueda Deshacerse De las pruebas Etcétera Tiene un montón de pesos La melodía del domicilio Dice ¿Y qué es lo que Quieres proteger? El patrimonio Me da igual que sean 80 hijos De última generación Pero es patrimonio Por ejemplo El domicilio Está por lo alto El patrimonio Si no vete a la constitución A ver dónde está Ahora Se escuchan voces Perra Te voy a matar ¿Cuánto? Que eres la misma siempre Borracho Una violencia de género Entra sí o sí No espere Una orden judicial Que se la va a cargar Un incendio Entra La entrada Es el registro Ahora lo vemos Vale un momento Que ese era el Ahora vemos El desalojo La entrada Era por aquí Por catástrofe Calamidad Entra Entra Que si no se va a ahogar El viejecito Como Que está ardiendo No, no me voy de mi casa Que no te vas No, una pata en la puerta Imagínate Que tú Tienes la pierna La pierna de Roberto Carlos De antes Y le pegas la pata en la puerta Porque ahora todas las puertas Son blindadas Vamos a llevarnos bien Te vas tú ahí A los montesillos Te vas a llevar A hacer mi vivienda Y tiene una puerta blindada Te deja ahí Los nudillos Bueno Entra Da igual Vale No entrar en la trampa De También un supuesto Creo que era Montalbán Era por ahí Por la parte de Jaén Una rotura De una tubería Que el tío está de vacaciones Se está inundando Se está inundando la vivienda Se está inundando la vivienda Y resulta de que No hay nadie Y la puerta Ponía Y la puerta es fácilmente franqueable O sea Fácilmente franqueable Digo ¿Quién ha caído en la trampa? Que yo le pegue una patada en la puerta Y te digo Seguí yo Como si te pone que tiene una cortina Que tú no puedes entrar Que el problema no es la cortina Ni la puerta Que si la puerta es de cemento armado Ya vendrá el rumbero a tirarla Que da igual La puerta no es el problema El problema es Jurídicamente Si se puede o no se puede Ese era el problema ¿Vale? Hay un supuesto requerimiento De que Alguien que quiera salir No le permita salir Una persona mayor Por ejemplo Que quiera salir No le permita salir En el caso de la de El mismo piso Es dos jóvenes Que no quieren salir Ni que tú entres Pero hay gente O una persona o dos Que si quieren salir Pero no se le dejan salir No le dejan salir Es un delito de coacciones Es un delito de coacciones Pero evidentemente Pero digo Claro No puede Pon la coacción No es un derecho a la vida Y vuelvo a decir lo mismo Al final Tendrá que interponer Una denuncia Quien te ha puesto la coacción ¿Vale? Para mí no es relevante Ya te digo Seguramente los catedráticos Que yo he escuchado Y ya te digo Tú escuchas el lacer Y te dicen una cosa Escuchas la copia Y te dicen otra Pues eso depende De quien esté combinando En ese momento En aquel lado Y lo que te digan La entrada no está bien Punto Diga lo que digan Ahora Que tú crees Que el derecho a la vida Por el tema de pandemia Tal, tal, tal Pues entonces Si está permitida Al final no le van a pasar nada Por mucho Pero calentamiento de cabeza Van a tener Porque se ha activado otra vez Eso van para el supremo Del tirón Eso Ahora está ahí De hecho Y como el político De turno Se ve hasta el cuello Eso Suspendió de empleo Y sueldo De momento Hasta que se solucione Y yo me voy a mojar Por un municipal Por un policía nacional Por culo A la policía nacional Que no se hubiera metido En camisa de semana Que yo no le pido eso Y te deja con el culo baile Porque te viene la pregunta De este Mario De la foto 2015 Igual si es impugnable Si en la 4 de 2015 No vienen los 40 Tenemos a Andalucía No vienen No es porque me la ponen Pero bueno De todas maneras La gente no se mete mucho En camisa de semana Porque la 4 de 2015 Se la saben a redillo Entonces tampoco se mete mucho Para el supuesto práctico El 16 No me voy a meter En lo de Tiempo mínimo imprescindible Y le tengo que dar un volante En el cuantos creditativos ¿Por qué? Porque en un supuesto práctico No hay juego para eso Como dicen bien los compañeros En un supuesto práctico Los agentes de policía local Procederán a su identificación Y caché En base al artículo 16 y 20 De la 4 de 2015 Se acabó Punto y pelota Entonces eso es el intensivo 16 y 20 Además no lo pongo así siempre Respectivamente En base al artículo 16 y 20 Procederán a la identificación Y caché ¿Vale? O procederán a la identificación Y caché 16 y 20 respectivamente ¿Vale? Es decir Ya está O Se identifica Y se caché ¿Vale? Y de ahí Mira Una que El 21 El desalojo Es muy bueno también El 21 El 21 El desalojo El 21 El desalojo Muy bueno Y el desalojo ¿Por qué? Porque es bueno Esto normalmente Para un incendio Además te dice Catástrofe, calamidad Y todas esas cosas Ya está No te vayas No vayas por los delitos ¿Eh? No vayas Siempre catástrofe, calamidad Un incendio Eso de una bomba Un atentado Una bomba Una catástrofe Una calamidad Un tsunami Yo sé Imagínate que un tsunami Llega aquí a Sevilla A ver Si llega aquí a Sevilla El tsunami No te digo Como tiene que estar No tiene que estar Mazagón El camping que tengo yo allí Puesto allí En el camping Doñera Está ahora mismo ya En las azores A ver O sea Pero a lo que voy El desalojo ¿Vale? El desalojo Procederán al desalojo En base al artículo 21 Ya está ¿Vale? El 22 Cuando no me acuerdo mucho Es porque Esperate Lo digo rápido Es porque no lo utilizo mucho Ahora ¿Eh? Un momentito El uso de videocámara Esto no lo se utiliza En supuesto práctico A pena Muy importante Muy importante El 25 Para mí Sobre todo ¿Por qué? Por Verá Muy importante No es que se utilice mucho Pero es verdad Que da mucho juego En muchas cosas Por ejemplo Cuando hablamos de Que lo vamos a ver aquí ¿Eh? Cuando hablamos de Las placas matrículas cambiadas Un delito Del 3,92 ¿No? Falsedad documental 3,90 era 3,92 particular 3,90 era El profesional ¿No? Puede ser 3,90 3,92 3,90 El profesional ¿Vale? Vuelve a decir lo mismo Cuando yo veo Una placa cambiada Cuando yo veo Una placa cambiada Y esto Un supuesto práctico Que dirá mucho más adelante Pero cuando yo veo Una placa cambiada Pues tú actúas Como tal Los agentes Procederán A informar Tal, tal, tal Que una vez Comprueban Con el número De vestidor Pues la placa correcta Se observa Que es la placa cambiada La placa cambiada De tal La placa cambiada Puede ser 25 de Había uno de circulación Y otro de vehículo 25 y 49 25 y 46 25 y Era Uno 25 Y el otro era El 41 ¿Vale? El 49 El 49 ¿Vale? Uno era Por ocultar Es que no te puedo decir Cuál de ellos Pero creo que el 25 Es el de vehículo Creo Y creo que el 25 No llevarle El 49 de circulación Tenerla ocultada ¿Vale? Uno es Hacia el Hacia el Conductor El típico de la moto Que le pone el pitón O el pañuelo Para que no le coja radar ¿Vale? Ese es Llevarla ocultada Que el responsable No es el titular Es el conductor Y O cargar una bici Que tape la matrícula Y el otro es No tener matrícula O eso O tenerla cambiada Falsificar ¿Vale? Yo creo Pedro Que es un compromiso De reclamar La delito Puede ser ¿No? Pues ya te digo Ahora mismo te pondría Bueno La relación codificada Tiene que ir de la mano nuestra Con lo cual Voy a poner la relación codificada Que la tengo que tener aquí Codificada de tráfico Codificada de tráfico Vamos a ver Puede ser Puede ser 0.25 Vale Vamos a poner 25 Un segundito Un segundito Ok Déjate Un segundito Un segundito Un segundito Un segundito Estos conductores Hubiera acabado Hubiera Hubiera acabado antes Aquí 25 Ahora todas las multas De 250 Me marca 25 Un segundito Esto está por aquí 25 De vehículo Dice Un segundito 20 Ahora tú que la voy a liar 9 11 15 18 21 Ahí 25 Poner en circulación vehículo Me remolque Sin llevar la placa matricular 25 Era no llevarla De vehículo 200 euros Y el 49 Era Circular con el vehículo Cuya placa matrícula No corresponde Con los tipos homologados Esto ponele otra que no es Circular con vehículo Reseñado cuya placa matrícula No conserva Vale Reseñado cuya placa matrícula Tienen incorporado Signos Vale Este Vale Lo dicho Aparte de eso Yo le metí a la falsedad documental Perdón Puede ser Eso Falsedad documental Y le ponemos que En base al 392 Supuesto Un posible delito Posible siempre Porque también Hay sentencias del Tribunal Supremo Que te dicen que no Un posible delito Del 392 Transmitirme Posible delito Del 392 Con pena de tal y tal No obstante Se harán las gestiones Encaminadas Aquí es donde yo voy Porque todo el mundo Se va a quedar ahí En la administrativa Y en la falsedad documental Vale Bueno Aparte que hay que decir El artículo 26 Del código penal Que te habla De lo que es un registro Vale La placa matrícula Se considera documento público Vale Igual que la tarjeta También hay una instrucción Por ahí Que es la que dice Que no se Que no se meta Vale Pero bueno ¿Qué es lo que voy yo? Yo voy a que Es que hace poco cayó No sé si te acuerdas Hace poco cayó Yo voy a que Harán las gestiones Encaminadas Vale Para averiguar Donde se ha fabricado O troquelado Las placas ¿Por qué? Porque las placas Vienen enumeradas De fábrica Las placas Si son las originales Vienen Con una trazabilidad Vienen con un código Y se sabe Donde se ha realizado Y yo siempre le pongo Los actuantes Aparte de un posible delito Del 392 Harán las gestiones Encaminadas Para saber Donde se ha troquelado La Dicha matrícula Si diera resultado positivo Se le solicitará Toda la documentación Que en base El artículo 25 Ahí donde lo meto Que en base Al artículo 25 De la 4 de 2015 Es obligatorio Un registro Especial Con el DNI Permiso Ya te enrolla DNI Permiso de Circulación ETC De quien le ha Hicho la placa Y para que Si está todo correcto Pues Si está todo correcto Pues no cometería Ningún delito Del propietario De establecimiento Y si En caso negativo Cometería Un delito Del 390 Del propietario De establecimiento Por troquelarle La de hecho O sea Seré El profesional Que ha Procedido esto Si te das cuenta Todo el mundo Se va a caer Del 392 Pues ahí le metéis Ustedes Siempre un puntito Más ¿Vale? Siempre un puntito Más Bueno Venga Nos vamos Directamente El 26 27 27 Espectáculos Públicos Para los que Seáis de fuera De Andalucía Y no tengáis Que creo que Nadie Se quedará Ya sin esto Pero Y no tengáis Ningún Ningún Que ven Si yo No tengáis El tema De establecimiento Público ¿Vale? Aquí tenemos La Lepara Y el famoso Decreto 155 Barra 2018 Aquí tenemos La Lepara Con lo cual Tenemos la ley De espectáculos Públicos Seguramente Que en cada Comunidad Autónoma Tengáis Ley de espectáculos Públicos También Con lo cual Si no tenéis Se utiliza esta Si tenéis Aquí no vamos a utilizar Esta ni mucho menos ¿Vale? Porque tenemos la nuestra Entonces Control administrativo Artículo de armas Nada Artículo 29 Nada Artículo 30 En 20.000 colores Importante 30 responsables 32 Competentes Que ya veremos Que Salvo en armas Eso lo vamos a ver En armas Salvo en armas Para Aire comprimido Y aquellas Que estén Reguladas Por ordenanza De policía Y buen gobierno Como puede ser Deslucimiento Del mobiliario Urbano Todas esas cosas ¿Vale? Incluso la venta Ambulante Que viene regulado Por ahí Esa van por ordenanza ¿Vale? Salvo esa Que es el alcalde Los demás Esos delegados De gobierno De la provincia ¿Vale? Artículo 32 ¿Vale? Competente Artículo 35 36 37 Son las Infracciones Que bueno Yo no me voy a parar Las inflacciones Porque eso Lo tendréis que ver Ustedes ¿Vale? Lo tendréis que estudiar Ustedes Pero así De las más comunes Que a mí me suelen De las más comunes Que siempre caen Es El 36 Eh De sobediencia De sobediencia De sobediencia 4 37 4 37 36 10 36 10 La falta de respeto La falta de respeto Era 37 Era ley 36 10 Armas 36 12 Armas Remamentadas Ah Este es el resto de armas ¿Vale? El resto de armas Después tenemos 36 16 Es que esto la vamos a ver En droga Por lo cual La de armas Tampoco me enrollo Porque lo vamos a ver En armas Con toda la sentencia Y todas las cosas Que hay Pero esto sería 306 Llevan el porro ¿Vale? Pero el consumo Con eso ya lo entendéis Yo O sea Que yo Mis esquemas Esta vez Cuando usted vea Un esquema Mío Va a decir Bueno Pero yo no lo voy a ver Porque yo muchas veces Si pasa mucho Desde que he hecho el esquema A leerlo Ya no sé codificarlo Que digo Hostia No me acuerdo Por qué puse esto Pero normalmente El esquema Tiene que ser Mira Por ahí hay una clase Hay una clase En la parte de temario Cuando os metáis Que Que se titula Técnicas neuronales De Para el tema De la oposición Técnicas neuronales De estudio ¿Vale? Que eso Ya te digo Verla porque Vais a saber Cómo funciona el cerebro Vais a saber El porqué De los esquemas A mí el que me diga Que estudia De libro Yo estudio de libro Yo vi preparado Yo llevo dos años A mí tú no me engañas Tú Si tú no tienes padrino Tú no vas a entrar nunca De policía local ¿Por qué no? No me van a llamar Otra cosa es que no te lo diga Porque Yo tengo un dicho Que es Si tienes que invertir En llevar la razón O en felicidad Invierte en felicidad Eso me funciona Hace un montón de años La gente No porque yo Yo digo Salvo que me afecte mucho Pero vale Yo no le voy a decir Nadie ¿Para qué? Invierte en felicidad ¿Para qué Pa' qué vía Debatir Intentar llevar la razón? Anda La peseta va Como decían los viejos El duro patiguillo Venga Venga Zumbando Entonces ¿Qué te lo dice? Bueno Pues muy bien Hay que esquematizar siempre ¿Vale? El porro Cuando pongo porro No El porro solo 17 El taxi del porno Vamos El taxi de lo que viene siendo la plata Mejor dicho De pegarse ahí Pero eso ya jaco Eso ya es ni vertido Eso ya está ahí Con la cucharilla quemando Ahí Eso ya es ni vertido El 18 La plantación Visible Y aquí Aquí Hago también Otro hincapié Estoy por encender la luz No me la puedo Pero No, ahora cuando Hagamos el descanso Si después enciendo la luz Hagamos el descanso Porque Ya sé que no va a saltar Si saltas Es la primera vez Que pega el descanso Ahora ya va cortando Va a saltar Y eso ya creo que no saltará más La plantación visible Esto También hay mulos con esto Plantación visible ¿Qué es visible? No ¿Qué es visible? No No lo sabe todo el mundo ¿Cuántos? Cantidades Cantidades Eso la gente ¿Cuántas veces había escuchado? Dos macetitas Yo tengo un amigo Y además siempre Yo tengo un amigo ¿Te das amigo? Yo tengo un amigo Siempre Siempre Eso es Los bares Son filósofos de bares Amateur Pero son filósofos de bares Y siempre es uno Que dice Eso no es nada Yo tengo un amigo Y eso no es nada Eso no es nada Siempre Tú le cuentas El drama más gordo Que tú tengas en tu vida Eso no es nada Esto es Ya me va a soltar A mí la parrafada Ya me enteraba Lo que viene siendo Al que le gusten los carnavales Lo que viene siendo Los enterados Del celo Viene siendo los carnavales Los enterados Del celo Yo le digo Y hago así Pum, pum, pum Eso es un portente El carnaval Le ponéis José Luis Cocido O celo Carnaval Lo he enterado Y vale tú Eso sí que es Una chirigota Bueno Eso Plantaciones visibles Visibles Cuánto Lo que te diga Lo vamos a ver en droga Lo que te diga Auto 358 Garra 2007 O la CENTEN El informe De toxicología De ¿Cuánto? De octubre Del 12 y 13 De octubre Me acuerdo De 2001 Del Tribunal Supremo Del Tribunal Supremo Es decir Igual El auto 358 Es decir Que no supere Las cantidades De autoconsumo Que lo vamos a ver Ya después ¿Vale? Que ahora mismo No lo vamos a ver aquí Entonces tú tienes Dos plantas Y es para ti Y es para tu autoconsumo Pues ya está Y si tienes tres Y es para tu autoconsumo Pues ya está Tienes cuatro Y es para autoconsumo Vale Pero si tienes 40 No me digas Que es para autoconsumo Entonces ¿Dónde está el límite? No lo hay No hay un límite cuantitativo El autoconsumo Si hay cuantitativo Desde luego Para la marihuana Son 100 gramos Pero claro 100 gramos secos 100 gramos secos O sea 100 gramos Es coger el cogollo Y la soja Y la soja No vale ni el tallo Ni que estén Ni que estén verde ¿Vale? Ya contaré yo Una historia que me pasó Cuando estaba en la UCE Le llevamos Se pudrieron todas Y la dejamos ahí Hicimos un secadero Allí En Granal Hicimos un secadero Yo estaba en una unidad de droga Yo estaba en una unidad de droga Que hay el cartelito ese que está ahí Una unidad de droga Entonces ahí cogíamos O sea Ahí siempre estábamos con el tema Menudeo Pero siempre estábamos con droga Siempre Y claro Cuando podíamos plantaciones de marihuana Me comíamos ocho o nueve plantas Pues tenemos allí una barra La cortábamos boca abajo Para que el cogollo Cogiera toda la sabia Y todo el THC Por eso esperábamos que se secara Lo quitamos Empezamos a pelar Allí todo colocado La FP2 Y lo metíamos ahí Y ya lo llevábamos a pesar ¿Vale? Plantación visible Ya está Me digo Que esté en un balcón Como que se vea Desde el salga del patio Porque ha crecido mucho ¿Vale? En 19 Esto es muy importante para mí Porque esto que era Permitir ¿Dónde? En un establecimiento público O sea abajo Tolerancia del consumo De drogas Estropefacientes Estropefacientes Públicos O no impedirlo Los propietarios Administradores Encargados de los mismos Voy a lo mismo Sí pero Aunque vale para todo Vale para un local Vale aquí mismo Aquí se está informando Ahora un porro Aquí es uno de ustedes Y si yo lo permito Comento esto ¿Vale? Pero yo me voy En establecimiento público Pero claro Detrás de las hojas de reclamaciones Porque Chabá no quiere Dejarle entrar Porque dice que En el cuento Y derecho de admisión Y todo el rollo ese Y condiciones específicas Y las denuncias En el cuento Y el trato discriminatorio 20.9 Del trato discriminatorio De la Lepara Todo eso es muy bonito Pero después Viene una tragedia adentro Porque claro Ya después Hay un tío Con un Facebook Que es menor de edad Que no sé cuánto Que se está formando Un porro Se pincha los porros Como me dijeron una vez Tío se pincha los porros Están pinchando los porros En el parque Tío odio Eso Eso hay que verlo Muy vaya a verlo A ver cómo se pinchan Los porros en el parque Entonces a lo que voy Entonces al final de todo esto Sería una infracción Para el dueño De establecimientos Tolerar el consumo Dentro de establecimientos públicos Cosa que se nos escapa Bueno pero para el consumo de droga ¿Por el consumo de droga no? ¿Por permitir? No, no Pero por permitir no Tú míralo bien En espectáculos públicos Permitir tú lo que vas a tener En espectáculos públicos Hablamos de Andalucía En espectáculos públicos Lo que vas a tener 20.5 Fumar y tolerar fumar A los menores Fumar y tolerar fumar A los menores de edad ¿Vale? Entonces Ese 20.5 Y 20.6 Es Permitir No 20.5 Permitir el consumo de alcohol Y tabaco A menores de edad 20.5 20.6 Es fumar y tolerar fumar Entonces Si es menor de edad Sería 20.5 Para el dueño de establecimientos Pero por fumar Fumar Normal Fumar es Un ducado Un ducado no Un ducado pega un porro ya Un ducado como un ducado ¿Vale? Un ducado más fuerte Que un serta sin boquillas Es decir que fuerte ¿Vale? Perdón mi padre Que en paz descanse Y yo tengo la imagen Del cenicero Alguien de Sidney Que le daba al botón Que dice que daba vuelta Para que se me tira el cigarro Y tenía que vaciarlo Porque no daba más vuelta De los cigarros que tenía yo Lo que era Y Antiguamente En Por lo menos en Sevilla Yo no sé dónde En los demás sitios Pero en Sevilla En todos los pisos Siempre estaba De moda Siempre había una salita El salón era reservado Para nada Porque nadie venía a verlo Yo no he visto a nadie En mi casa En un salón ¿Sabes? Niño por si viene Que además Un tío Tiene esto aquí Que parece que De la De hecho Emperatría Que no viene ni Dios La vajilla Eso La vajilla Y de la cartúa Que son Esos son El cuarto de mi hermana Con el super pop El David Suming Ahí I love you Es lo cierto que es Y tú con la Sabrina Y la Samantha Con la tetita afuera Que es lo que se llevaba antes O sea Es que Os estáis viendo Todos los de la quinta Del 75 Os estáis viendo Os estáis viendo La imagen esa Del fin de año Del 87 Bueno Están ahí Todo el mundo Ahí Y Pedro Es verdad Por ahí ponen Unos pedazos de chirigota Vale Bueno Terminando con esto El tema de drones Hay una clase de drones A ver si nos da tiempo A verla Hay una clase de drones Que la vamos a ver Porque es que Se ha actualizado La clase de drones Con una normativa europea Que ha entrado ahora En enero por ahí Con lo cual Hay que ver Las categorías Que hay de drones Y Ha caído dos o tres veces Una que En Granada cayó Y en Alvarez Cayó Y ha caído En otro sitio más No me acuerdo El Dalmage era de risa El Dalmage no decía nada Con lo cual Había que poner poco Pero Pero bueno En Granada Y con el código alfa El famoso código alfa Pues yo creía que sí Vienen a poner código alfa ¿Vale? Poner ahí Código alfa Miradlo Por si os caen En algún supuesto Código alfa Es un código Es Un curso De especialización Que se le hace A la fuerza De cuerpos de seguridad A los sanitarios ¿Vale? Y es un curso ¿Para qué está hecho eso? Para cuando una persona El 061 Le haga la RCP A una persona Y en más de media hora Vea Que está muerto Clínicamente está muerta Esa persona Pero que tiene todavía Los órganos vivos Porque no han parado A hacerle RCP Cuando el 061 Active por el 112 El código alfa Los agentes Es un Es un Están sincronizados Los agentes Que están formados Para el código alfa Que están de retén Cobran por ello Los sanitarios Que tienen que estar En menos de media hora Es decir Todo el mundo Tiene que estar activado En menos de media hora ¿Vale? Tanto Fuerza y cuerpos de seguridad Que escoltan Y cortan calle Para que la ambulancia Llegue lo antes posible Con esa persona Haciéndole la RCP El equipo de trasplante También Tienen activado El código alfa Es decir Tienen que estar Cuando ellos están De retén de código alfa No pueden estar A menos de 30 minutos Del hospital Porque en 30 minutos Tienen que estar Y todo Todo el equipo de trasplante Tanto sanitario Neste sista Nel cuantos Los ATS Todo el mundo Es el código alfa El famoso código alfa ¿Vale? Por ahí Si queréis verlo Ponéis código alfa Aquí en el En la plataforma Los compañeros de internet ¿Vale? Los compañeros de internet Lo que está en el YouTube La plataforma Si queréis Solo acceso A supuestos prácticos Sale 30 euros al mes Y si queréis Acceso a supuestos itemarios Sale 50 euros ¿Vale? Con test y eso Pero En la plataforma Ya te digo Si pones Código alfa En el buscador Te va a comer Ah Yo no sé Que había puesto Pero bueno Si pones código alfa Te sale El que ha caído ¿Vale? Lo veis Y veis al final La actuación Le dais para adelante Al vídeo Le dais para atrás Y veis Bueno aquí todavía está Hasta el supuesto corregido Normalmente los supuestos No están Si alguno quiere El supuesto corregido Me tiene que hacer El que está El enunciado Me dice Toma Pedro Y me lo hace Cuando yo vea Que lo has hecho Os mando Es un feedback Es lo único que pido ¿Vale? Yo digo Me hace el de Granada Te mando el de Granada Me hace el de Yo te hago El que tú quieras ¿Vale? Y aquí tienes el vídeo Que si te pones por aquí Lo vais a ver Lo vais a ver Lo vais a ver Lo mismo No sé Ah Porque otro era El delito Este cayó En Santiponce El delito Si tú tú Lo que pusieron Santiponce El delito De Eso lo vi yo Hace en 2011 Que cayó En Santiponce En 2012 Por ahí Vimos ese supuesto Por así Y ya no entró más Lo dejáis en el olvido Y ha vuelto a caer Delito de capital El tema de Llevar más de 100.000 euros En lo alto ¿Vale? En una inflación Administrativa A Hacienda De blanqueo De capital ¿Vale? Bueno Este lo hemos visto El 21 Nada El 22 ¿Vale? El 22 Y ya nos vamos A las inflaciones Del 37 El 21 Era Alegación de datos falsos Esto no suele caer mucho El 20 El 22 El incumplimiento De las nevejadas Reglamentar impuestas Embarcaciones Este es el 22 Del dron 37 4 Es el que más me suena La falta de respeto Esto vamos a hablar De una cosa Falta de respeto Agente de autoridad Esto es que cae mucho En supuesto práctico Pero ya hablamos De todo un poco ¿Vale? Mirad ¿Vale? Una escena 37 4 Descataloga Lo que es La falta de respeto A la gente Esa que tú tienes ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Cuánto? Me digo Pues vale ¿Verdad? ¿Así? Pero está De igual Si a mí Eso digo Usted sigue hablando Que le voy a denunciar A mí además De la denuncia Que se le llevó A usted por la par Cámara a la mente Pues se va a llevar A usted una denuncia A su delegado De lo mismo A mí me da igual Para usted 37.4 Mientras que no te diga Te voy a pegar Una hostia Y te amenace Entonces ya cambia Mientras que no te diga Eso ¿Vale? Ya después Te digo Después ya te verás En caliente Yo estoy hablando aquí Ya te viene aquí Estos muertos A mí me lo va a decir ¿Vale? 37.4 Falta de respeto A los agentes Respeto A la gente Después están 556 Aquí ya cambia Porque ya aquí es La desobediencia Grave A los agentes De la autoridad Pero aquí es Desobediencia A gente Y la falta De respeto A la autoridad Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Porque las cosas básicas Es donde puedo patinar mal Ley orgánica 10.95 Me voy al código penal Me voy a Control F Control F Artículo Ya vamos a terminar El primer apartado Hacemos un descancito De 5 minutos Control F Y me voy al artículo 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 556 ¿Qué pasa aquí? Artículo Log 156 Sí, sí Pero Ahora Aquí le había puesto todo espacio Serán castigados con venas de prisión De tal, tal, tal Los que sin ser el 550 Ahora vamos a ver cuál es ¿Quién es? ¿Resistir o desobedicien gravemente A la autoridad A su agente? Ahí, perfecto Autoridad A su agente Desobedecer Y antes dice La falta de respeto A la autoridad ¿Vale? Pues ya tenemos El otro Es decir Aquí tenemos 556 Subimos un poquito de presión Aquí Y es Desobediencia Grave A Autoridad Y agente Voy a poner P ¿Vale? Para que lo entendamos ¿Vale? Y El punto 2 Es Respeto Autor Autoridad Es el 556 Es que te juegan mucho con eso Pero es que ahora voy a más Que es el punto Del 550 En concordancia Con el artículo 7 De la 286 A ver si suena 7 de la 286 ¿Os suena algo? Lo voy a poner aquí En otro polo ¿Vale? 550 Esto ya es El atentado ¿Vale? Me voy a ir Oño, me voy a ir para atrás El atentado Son reo de atentado Los que acrediten Los que Agredieren O O O Con intimidación Grave Violencia O pusieron resistencia grave A la autoridad ¿Vale? Nos quedamos claros esto ¿No? Entonces Esto es O su agente Esto es Atentado O Resistencia grave Y ahora Abro la llave acá Auto Y agente Pero Aquí los dos Pero ¿Cuál es el problema? El problema es que El delito Ahí Y Y Muy Un momentito Ahí El delito Para El atentado A la policía Tiene Una pena Y Para la autoridad Tiene Una pena Agravada Que no sea Voy a poner ¿Vale? Una pena Agravada No sea Una pena Yo Cuando estudiamos Código penal Me gusta decir El típico El El tipo básico Es este El delito de lesión El tipo básico Es este El 148 Es el agravante Por El tipo agravado El tipo atenuado Es este ¿Vale? Bueno Pues tenemos La pena agravada En la gente De la autoridad Pero Cuidado Que en algunas veces En un supuesto práctico En un supuesto práctico Vamos a esto Nos vamos aquí Mirad Ahora os pongo esto otra vez Dice Son rato de atentado Tal, 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 tal En todo caso Se consideran actos de atentado Los cometidos contra los funcionarios Tal, tal, tal Bueno, esto es los docentes y sanitarios Que eso lo saben ustedes ya Del temario Dice En todo caso Los atentados serán castigados Con la pena de prisión De uno a cuatro años Multa de tal, tal, tal Si el atentado fuera A la autoridad Y prisión En los demás casos Es decir De uno a cuatro años Si yo le pego Un puñitazo Al alcalde Y De Seis meses A tres años Si le pego Un puñitazo Al policía local Que va con el alcalde ¿Vale? ¿Ese docente Por ejemplo Sanitario Contra los docentes O sanitarios Que se hayan ejercido En su cargo En todo caso Se consideran actos de atentado Aquí creo que son agentes No son autoridad Porque son funcionarios públicos Ahí me pillo Me has pillado No te sé decir ¿Por qué? ¿Tú lo has visto por ahí? No, sino con mi chica Que lo he discutido Yo creo que es agente Claro Agente Claro Es que tiene Tiene toda la pinta No es autoridad Ni mucho menos ¿Vale? Date cuenta Que nosotros Nos consideran Agentes de la autoridad Salvo lo que estipula El artículo 7.2 De la 286 Que lo vamos a ver El artículo 7 Esto era Para el tema de la ETA Si el atentado Se hace Con armas O explosivos Armas de fuego O explosivos Las penas son de autoridad La gente se considera autoridad Mira Ley orgánica 2 barra 86 De esto hay una instrucción Sobre ¿Vale? Lo digo yo Que muchas veces No es solo el texto Que es Artículo Y creo que esto pone Séptimo Pero artículo 7 No Séptimo Claro Séptimo Mira Punto 2 Cuando se comete El atentado Empleando armas De fuego explosivos U otros medios De agresión De análoga peligrosidad Intentado De atropellarlo Con el Hoshi O lo que sea Que puedan poner En peligro La integridad física De los miembros De la fuerza Tendrán a todos los efectos Penal La protección penal De autoridad Es decir Cuidado En un supuesto práctico Donde te amenazan Con un arma Y te pegan un tiro Que las penas No van a ser La de 6 meses A 3 años Las penas Son de autoridad Porque tienes que poner En base al artículo 7.2 De la 286 Te vas a considerar Autoridad ¿Y en base al 251? Que las penas Se tuvieron En grado A gente de la autoridad Usando También Es muy parecido Sí Pero eso viene En el código penal Tú dices Aquí 551 Las penas agravadas Se le pondrá Las penas superiores A grado respectivo A la previa de tratado Cuando se hace Un uso de arma Superior A un grado A la de 1 a 3 años De la autoridad Porque Ya te digo A ti se te va a considerar Autoridad Y ahora te van a aplicar Esta también La pena superior A un grado ¿Vale? La pena superior A un grado Lo de la pena superior A un grado Y eso lo sabéis ¿No? ¿Lo domináis? La pena superior A un grado A dos grados ¿Lo domináis? ¿Sí? ¿No ven? Vale Si no pues ya lo hablamos Venga Y vamos a terminar De una cosita Que ya estamos terminando Este Estamos tardando demasiado En este Esto No podemos tardar tanto Leve Lo hemos hablado La más importante Esa Y el 3710 Muy importante 3710 El deber Que no lo había dicho El deber De sacarte el DNI Mayores de 14 años Que creo que venía En el artículo 9 ¿Vale? Pues Si no tienes el deber De sacarte el DNI Ya está Pero esta no cae tanto aquí No cae tanto el 3710 En un Chaval de 15 años Que no tiene expedito el DNI Yo he visto muy poco supuesto de esto Pero si he visto Un Residente europeo Residente europeo Que después Que lleva de aquí En el pueblo Seis meses Y no se ha sacado El CERCUE ¿Qué es el CERCUE? El certificado Certificado de residencia De la Unión Europea Certificado CERCUE Real Decreto Real Decreto 270-2007 240-2007 250 Un cable por ahí 240-2007 De bailar un número Gracias 240-2007 ¿Vale? De entrada libre circulación Los residentes Tal, 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 tal Tiene Control-F 3 meses Para Están obligados A los 3 meses A solicitar El CERCUE El certificado de registro Si no tiene el CERCUE Por inflación 37-10 Por tener más de 14 años Y no está registrado ¿Vale? Se utiliza más Ahí Que en la denuncia normal De 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 la inflación esa Y Seguimos, seguimos A ver que no nos interesa más De aquí Los daños del lucimiento Esto va por ordenanza La mayoría ¿Vale? Pero se le pone Esto pone Pone Pepi te quiero ¿Vale? Niña, mira que he puesto yo Me he puesto que el banco Pepi te quiero Más caña que eso No hay nada Eso en mis tiempos Era como unos Botines yuma ¿Vale? Botines yuma Era de canis Así que es canis Tú de qué quintaes Porque tú te ríes mucho Yo te ríes No he hecho nada Pero lo regaló a mi tía ¿Y ahí lo tiene nuevo? No, no No, no No, no Tiene de cara de yuma No, no Los yuma ya han cambiado Ahora si viras Algunos con unos yuma Yo diría No, pero Pero yo Y los paredes Yo todavía tenía Tres pasos por detrás Yo soy de la generación De los orfitos ¿Vale? Los orfitos Tomaba mirinda De esas cosas A ver El escala Nada Esto nada 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 De remuneración de vallas Nada Dejar suelto Este Dejar suelto El animal El animal que puede causar daño Lo vamos a ver En la de Perro potencialmente peligroso ¿Vale? Y esto nada Señores La prescripción es cosa vuestra Las sanciones Las sabéis Hasta 600 Hasta 30.000 Con los decimales Y hasta 600 ¿No? Bueno había las especiales Que eran 900.000 900 900 900.000 euros Pero bueno Hasta 600.000 creo que era Bueno Ahí tenéis Las sanciones Las prescripciones Que son cosas vuestras Que a mí me importa Un poco Artículo 47 Las medidas provisionales Tampoco lo había dicho Intervenir Un Una sustancia O intervenir Algo que va a ser utilizado Ilegalmente Es 17 Intervenir Armas U objeto peligroso Es 18 De esta ley Pero Las dos Van en concordancia Con el 47 ¿Vale? Yo le pongo Se le interviene El Porro ¿No? Se le interviene El El O la Paquetilla O el gramo de cocaína En base al artículo 17 Y 47 De la 4 2015 Porque algunos Te dan por bueno El 47 Y otros te dan por bueno El 17 Yo le pongo las dos ¿Vale? Y si es un objeto peligroso Una llave inglesa Con el que está amenazando Un mosquetón Un algo así Pues 18 En concordancia Con el 47 Ya veremos Los artículos De reglamento De armas ¿Vale? Y Procedimiento Abreviado 15 días Igual que En vez de 20 Son 15 Tráfico 20 Y Perdón 20 días Y tráfico 20 días Tráfico 15 días Aquí Y el 50% Y listo Señores Vamos a hacer un descansito Los compañeros de YouTube Los vamos a dejar aquí Quien quiera Quien quieras Esto es un curso intensivo Que por eso he dado He dado El abierto directamente Lo habéis visto por ahí Seguramente En las redes sociales Es un curso intensivo Que Que bueno También para darle un poquito de publicidad Un poquito de De bombo Por el que Quiera Que me lo diga Por Por teléfono Yo voy a dejar el teléfono No es de secretaría Voy a dejar aquí el 6 5 1 700 112 Vale Yo voy a dejar aquí Mi número de Mi número de Teléfono El de la academia El mío Vale Pues si no lo van a atender Secretaría Y si alguno quisiera Conectarse Al intensivo completo Porque oye Cree que le va a venir bien Tenemos mucha materia que da Y la tenemos que ver mucho más Esta es la primera clase Porque se va a ver Conceptos muy básicos Vale Pero tenemos que intentar Cada 20 minutos Cada 20 o 30 minutos Cambiar de Cambiar de temática Vale Entonces se va a dar mucho Un poco de todo El curso sale 120 euros Tiene un mes abierto De plataforma entero Y después el curso Se va a quedar subido Tres meses Que podéis ver los vídeos Durante tres meses Vale Y si no O yo encantado igualmente De que haya podido participar Y los que estáis por ahí Un saludo a la gente de Madrid Los que me están diciendo por ahí De Barcelona Vio los cuantos Vale Un saludo a todo el mundo Alejandro Mendoza De Montequinto Que es alumno nuestro Pero se ha conectado por ahí El tío El tío un crack Y yo me voy a conectar por aquí Vale Un saludo a mí y a los demás Y nada De verdad que ha sido un placer Estar con todos ustedes Peña Flor Hay un montón de sitios por ahí Y que Y que un abrazo Y que nos vemos muy pronto En los bares Vale Ahí me voy a encontrar siempre Un abracito Hasta luego Los compañeros de Youtube Corgamos en Hasta luego Finalizamos aquí Y aquí cortamos un momento Y cinco minutos Y aquí cortamos un momento Y aquí cortamos un momento